Todo se encuentra listo para el desarrollo del Festival de Danza en su versión número 20. Estamos muy contentos porque esta es la 20ª versión del Festival de Danza. Estamos esta vez programados para trabajar del 27 al 30 de agosto. Como recordarán, hasta hace cuatro años el festival contaba con sólo dos días de desarrollo. Hoy ya contamos con cuatro días, dentro de los cuales no solamente se van a tener presentaciones en Tarima Central, en el parque, sino que tenemos cuatro puntos itinerantes en diferentes veredas de Chía. Adicionalmente contamos con el encuentro de entidades educativas, los colegios que tienen formación desde primaria hasta bachillerato y también tenemos encuentro de primera infancia, todos los jardines infantiles que trabajan de cero a cinco años de edad. Entonces estamos muy contentos con esto y esperamos que las personas, en la medida en que vayamos haciendo los llamados y la convocatoria y la publicidad ya formal, pues se vayan programando para asistir. Liliana García, organizadora del Festival, nos habla de los grupos que asistirán a esta versión del Festival. Contar con los grupos que siempre hemos hecho presencia en nuestro municipio, vamos a contar con algunas agrupaciones de zonas muy remotas de nuestro país por primera vez. Viene la comunidad Guayú y pues esto es muy chévere porque realmente es una zona del país que con dificultad logra llegar al centro de él con una muestra muy importante de su trabajo. Viene Providencia, San Andrés y Providencia, entonces estamos muy de verdad muy contentos con ellos. Viene también un grupo de Armenia, de Quindío, viene un grupo de Cali por segunda vez, Cali hace presencia y viene un grupo de Los Llanos y del Huila. Entonces estamos de verdad enriqueciendo este proceso que, como comentábamos hasta hace muy poco, solo se concentraba en las agrupaciones locales. Hoy en día tenemos presencia normalmente de agrupaciones del departamento e incluso de fuera de él, del resto del país. Chía estará representado por tres agrupaciones de danza. Bueno, aquí tenemos la presencia de tres agrupaciones que llevamos presencia más o menos desde hace siete, ocho años. Está Academic Arte, que es una organización que trabaja música y danza en vivo. Tenemos la agrupación Danzar Colombia, que pues es tradicional, tiene ya 20 años de circulación en nuestro municipio, es tal vez la más importante. Trabaja también en esta oportunidad Art Company, una escuela de formación artística en danza, música, teatro y artes. También va a ser presencia, es una organización que lleva seis años. Y como hemos abierto los espacios, también contaremos con las fundaciones y con agrupaciones que vienen de hacer procesos paralelos en otras instituciones que son ONGs. Entonces ya hoy, contando adicionalmente con el resguardo indígena, que ya lo tenemos como categoría en resguardo, son siete las agrupaciones de presencia del municipio. La organizadora de este importante festival nos recuerda por qué es importante la danza para la vida cotidiana. Pues la danza no solamente es alegría y color, digamos que en su puesta en escena, sino que nos ayuda a reconocer los procesos propios y los ajenos, los foráneos. Y esto hace que cada vez conozcamos más nuestras tradiciones y nuestras raíces. Es una mezcla, digamos que en la tarima, de música, de tradiciones de muchas de las regiones nativas, otras que presentan propuestas que son más proyectadas a las fusiones con técnicas de la, digamos que de la misma área de la danza como profesionales, el ballet, del jazz, y son muy interesantes. Y adicionalmente, pues logramos también que las comunidades se integren en cuanto a lo que significa vestuario, lo que significa escenografía, que también reconozcamos esos escenarios propios de cada una de estas regiones. Es un espacio donde podemos gozar aprendiendo, ¿sí? Y tanto el espectador como el artista que está en escena, pues siempre está en esa tarea de disfrutar.